Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Pues, ¿qué creen amigos? Nos llega a la redacción de este canal una denuncia anónima. Resulta que el estado tabasqueño es de los estados con más policías extorsionadores. Y aquí una prueba de ello. En la denuncia, esta persona nos cuenta que el policía de tránsito o motopatrullero, también conocido con el número 761, detiene una camioneta que vende muebles, salas y todo para el hogar, con placas del estado de Puebla. Resulta que el motopatrullero lo detiene. ¿Y qué creen amigos? Como ya es bien sabido, lo empieza a amenazar y a decirle que las multas en el estado tabasqueño son de las más caras. Y así que se tendría que poner la de Puebla. Rápidamente, el conductor de la camioneta fue y sacó dos billetes de 200 pesos para dárselos al policía. Rápidamente regresa hasta donde se encuentra el patrullero de tránsito. Y este, pues con la mano izquierda tiene el teléfono y en la mano derecha lleva los dos billetes de 200. Los entrega al policía y el policía rápidamente abre la caja y guarda los 400 pesos que el señor le acaba de entregar. Después, el policía hace como que estoy rellenando unos papeles y así tratando de disimular lo que acaba de recibir. Y como todos sabemos amigos, aquí en este país hay demasiada extorsión por parte de los policías. Y nos dejan trabajar a las personas. Prácticamente estas personas salen a ganarse el pan todos los días. Pero a los policías eso no les interesa. Y una prueba de ello es lo que acaban ustedes de ver en este video. El policía recibe el dinero que este señor le entrega. Y así como no queriendo la cosa, pues ya empieza a platicar. Es más, hasta les da recomendaciones por donde se tiene que ir. Y rápidamente le dice la clave. Que ya saben ustedes que los policías manejan una clave. Por si más adelante lo detienen.